Dreyarch ha hecho sin duda las mejores campañas de marketing para el lanzamiento de los Call of Duty. Ejemplo de esto fue la que tuvimos en Black Ops Cold War, pero me parece que en su momento, la GK Nova 6 de Black Ops 1 fue mejor. Ya que, en primera, para su lanzamiento fue algo nunca antes visto, no solo en la comunidad, sino que en el mundo del gaming como tal, no se había hecho nada así antes. Esta campaña de marketing consistió básicamente en un puzle, en un rompecabezas, en el que la comunidad tuvo que descifrar códigos, audios, hubo mucha criptografía, claves morse, hubo páginas de webs con una televisión, videos de adelanto del juego, hubo cosas muy oscuras, en serio. Todo lo que tiene que ver con Black Ops 1 fue genial, en serio, pero fue muy turbio. Y es que por momentos la línea entre la realidad y el videojuego se hacían difusos, ya que en medio de la campaña publicitaria utilizaron imágenes polémicas, proyectos rusos que aún no se sabe si son verdad o no, pero son proyectos ultra secretos como el proyecto MK y cosas así del estilo. Fue muy turbio sin duda y es lo mejor que ha visto la saga en cuanto a marketing. Esta es una pregunta que, aún para aquellos que pasaron la campaña de Modern Warfare 2, se les puede escapar entre todo el embrollo que fue la trilogía Modern Warfare. Entonces analicemos los hechos. Shepard fue el general al mando de la invasión estadounidense a Medio Oriente, donde gracias a Al-Assad, Imran Sakaev y Vladimir Makarov, murieron más de 30.000 marines. Esto fue un duro golpe para los Estados Unidos y para su reputación, ya que no pudieron evitar el golpe de estado y perdieron muchos hombres. Esto impactaría de sobremanera al general Shepard, quien si bien no sería apartado de las altas cúpulas, sí habría tomado este conflicto como personal, tratando de darle casa a Makarov. Para esto reunió a los mejores soldados del planeta y creó la Fuerza Operativa 141, con el fin de cazar a Makarov. Lamentablemente ellos fallaron en su intento, perdiendo al Capitán Price en el proceso. Esto sería otro duro golpe para Shepard, quien perdería la financiación para su operación en contra de Makarov. Ni siquiera el terminar hasta con la última célula del Op-4 le valdría para recuperar su credibilidad, por lo que el general empezaría a gestar un macabro plan. Shepard se adelantó a Makarov y descubriría su plan de atentar contra un aeropuerto en Rusia, haciéndose pasar por estadounidenses y así hacer la guerra. Pero, este plan tenía varios fallos, entre ellos está que los perpetradores no se parecen a un gringo. Así que Shepard pensó en darle un empujón, metió a uno de sus soldados de confianza en el grupo de Makarov. No sin antes alertar a Makarov de que era un traidor, para que así este lo asesinara, con el fin de que dejara un cadáver estadounidense como autor del atentado. Así Rusia clamaría por guerra, desembocando en la invasión de los Estados Unidos. Esto con el fin de ganar la guerra y así Shepard recibiría todos los honores y su credibilidad volvería y finalmente terminaría con Makarov. Pero Shepard no contó con la brutalidad y la potencia de la invasión, que casi arrasaría con el país norteamericano. Desde aquí Shepard ya estaba intentando acabar con la fuerza operativa, ya no los necesitaba, pero aún así no pudo hacerlo. Así que aguantó y los dejó hacer sus operaciones, que sin quererlo, lo llevaron a ganar la guerra y conseguir la tan ansiada Carta Blanca para cazar a Makarov. Entonces utilizaría a la fuerza una última vez para cumplir aquel objetivo para el que fueron reunidos, pero fallarían. No encontraron a Makarov, aunque afortunadamente sí encontraron toda su información y con esto Shepard ya no necesitaría la fuerza. Afortunadamente sí encontraron toda su información y con esto Shepard ya no necesitaría de la fuerza operativa. Y sumado a esto Shepard temería mucho que Price, Ghost y McTavish descubrieran todo lo que había hecho y todo su plan. Así que decidió terminar con el equipo. Esta sería la razón por la que Shepard traicionó a la fuerza operativa. No es un secreto para nadie que Call of Duty Ghost en su momento no tuvo el recibimiento ni reconocimiento que se mereció, por lo cual nunca llegó a ser publicado el esperado Call of Duty Ghost. Así que intentaré darle respuesta a esta gran pregunta con una gran teoría como se lo merece. Como sabrán, al final de Call of Duty Ghost, Rourke dejó malherido a Hesh, quien ya tenía un disparo de Magnum en el pecho y secuestró a Logan, el protagonista de la historia. Y como vimos al final de los créditos, en una escena tipo poscréditos, valga la redundancia, Rourke y la Federación sometieron a Logan al mismo condicionamiento, a la misma tortura a la que fue sometido Rourke para serle fiel y para ser soldado de la Federación. Y si funcionó en Rourke, un soldado más preparado, más fuerte en todo sentido, lógicamente funcionaría en Logan. Mientras tanto, los Ghost debieron mover sus fichas para rescatar a Hesh. Este les contaría lo que pasó y empezarían a planear cómo rescatar a su amigo. Mientras que Rourke empezaría a planear junto con su nuevo adepto, con su nuevo compañero, cómo restituir el ejército que la Federación perdió en la Batalla de Chile, y así seguir con la guerra contra los Estados Unidos. Me parece que este sería el escenario más lógico que podría plantear un Call of Duty Ghost, ya que en síntesis, Logan se habría pasado al bando de la Federación en contra de su voluntad, tal y como lo hizo Rourke en su momento, mientras que Hesh y sus compañeros harían todo para rescatarlo, tal y como Elías, aunque esperando a que Hesh tenga un final mejor que el de su padre. Esta es una pregunta que le quedó a todos aquellos que jugamos las misiones finales de Modern Warfare 3, ya que en la última misión del equipo Metal, la mayor incógnita que nos queda es el paradero de Frost. En su momento hubieron demasiadas teorías, demasiadas de ellas falsas, eso sí. La que más popularidad tomó en su momento decía que a Frost le autorizaron una semana de vacaciones o algo así, y por eso lo reemplazaron en el equipo por McCoy, pero en camino a su hogar, el convoy de Frost sería interceptado por tropas enemigas, obligándolo a sobrevivir contra infinitas oleadas. En otras palabras, según esta teoría, Frost sería el protagonista del modo supervivencia de Modern Warfare 3. Pero yo les propongo una mejor teoría. Para entenderla, tenemos que recordar que cada uno de los miembros del equipo Metal tiene un nombre en clave. Sandman es Metal 01, Track es Metal 02, Grinch es Metal 03 y Frost es Metal 04. Este último nombre es una denominación que le sonará mucho a los jugadores de las operaciones especiales de Warfare 3, ya que el protagonista de cierta parte de las operaciones es Metal 04. Así que sí amigos, Frost protagoniza las operaciones especiales, y la respuesta nos llegaría en un DLC. Ya que en la operación Hielo Negro, Metal 04, o sea Frost, tendría la misión de asaltar la sala de control de la mina de diamantes en la que Price, Sandman y el resto del equipo rescatarían al presidente Borsevsky simultáneamente, con el objetivo de destruirla y enterrar al ejército de Makarov. Mi teoría es que para la operación, Overlord necesitaba un soldado excelente para encomendarle la misión de destruir la mina, y por su gran desempeño en las misiones individuales anteriores y con su equipo, Frost sería elegido, muy a pesar de Sandman, por eso Frost no estuvo con sus compañeros en su última misión. La campaña de Modern Warfare ha sido sin duda la mejor campaña que ha tenido la saga, y claramente no pueden faltarle las curiosidades turbias. La misión Embajada es la séptima misión de la campaña, es una misión increíble en todos los aspectos, pero lo más increíble que tiene esta misión ocurre en la segunda mitad, cuando el Capitán Price y su equipo suben a un segundo piso para poder observar al enemigo teniendo una mejor posición, y cuando llegó el momento aguantaron duras oleadas de Alcatala. La secuencia de acción es increíble, la coreografía es genial, y es muy similar a una película de guerra moderna en la que las similitudes van más allá de la temática. En primera y algo que me pareció súper curioso es el atuendo de los protagonistas, vean que ambos visten igual, el mismo saco azul, el mismo color en el chaleco, en primera eso. Pero más allá de cualquier tontería o inspiración, el juego claramente homenajea o de alguna manera adopta lo visto en la película Los Soldados Secretos de Benghazi, película que yo personalmente les recomiendo mucho, en la cual se cuentan los sucesos del asalto al consulado estadounidense en 2012 en Libia, un completo lío político que no puedo contar aquí, pero el caso es que en ese asalto murieron cuatro soldados estadounidenses defendiendo el consulado de una gran horda de terroristas, sin duda un gran detalle. Modern Warfare 2 fue un juego casi perfecto a mi parecer, es más, todo lo concerniente a la campaña es sencillamente impoluto, y esta perfección se construye con detalles, tales como el del Monumento de Washington. Nos situamos en la misión por propia voluntad, donde debemos tratar de tomar de nuevo el control de la Casa Blanca, y en medio del proceso, tenemos que tomar unos Javelins y un Barrett calibre 50, para darle cobertura a la extracción de civiles que estaba siendo llevada a cabo en el Monumento a Washington, mientras que un soldado completamente desesperado solicita extracción desde el Monumento. Pero, ¿se han preguntado qué pasa si no protegemos la extracción? ¿Si no hacemos nada? Les advierto que el audio podría resultar perturbador para los sensibles. Escúchenlo bajo su propio riesgo. ...fier at the Washington Monument. We are down to 80% combat effectiveness. Request immediate sniper fire on targets west of the Monument. Over. This is the Washington Monument evac site. Be advised, we are taking heavy fire from enemy armor and aircraft. We are down to 80% combat effectiveness. All callsides, be advised, Enemies to the west are attempting a force-in-detail assault on the Washington Monument evac site. Be advised, hostile forces are attacking the Washington Monument evac site. We are requesting support from any units in the area. Over. We are taking major casualties, military and civilians. Request to engage targets west of the monument. Over. All call sites, be advised, we are taking concentrated fire at the evac site and are losing vehicles and armor. We are down to 60% combat effectiveness. Over. Over. Washington Monument evac site to all call signs. Enemy fire from the west is threatening to destroy our position. We can't take much more of this. Washington Monument evac site to all call signs. Enemy fire is threatening to destroy our position. We can't take much more of this. Washington Monument evac site taking heavy fire. We're down to 50% combat effectiveness. We've got to get more fire support of this evac site. It's going to fall. Over. Washington Monument evac site taking heavy fire from enemy armored aircraft. We're down to 50% combat effectiveness. All call signs. This is the Washington Monument evac site. Be advised, our situation is critical. We can't take much more of this. We need more time to get these cities out of here. All call signs. This is the Washington Monument evac site. Our status is critical. We're still taking fire from enemy armored aircraft. Please assist. We are taking heavy casualties at the evac site. Combat effectiveness is at 30%. We can't sustain much more damage. All call signs be advised. We've got civilians taking a urge to defend the evac site, but they're totally untrained. We're on the verge of being over the line. We need help now. This is the Whiskey Mike evac site. Combat personnel are mostly dead. We've all 10% combat effectiveness. Request additional fires before it. Over. Whiskey Mike evac site to all call signs. Enemies pounding rapidly in our position. We're hanging there by a threat here. Over. All call signs be advised. Whiskey Mike evac site has come back in effect. We're coming, we've been down. They're coming in at any second now. Enemy troops are inside the evac site. We treat. Enemy troops are inside the evac site. We lost the city. Y para terminar, de esta tercera parte del iceberg, vamos con uno de los misterios más polémicos y que más tiempo ha estado rondando la comunidad prácticamente desde el inicio. Y es la verdad sobre Víctor Reznov. Así que agarran sus palomitas porque les voy a narrar toda la verdad sobre Víctor Reznov. Conocimos a Reznov en Call of Duty World at War, en medio de la batalla de Stalingrado, donde formó una resistencia para recuperar el control de su ciudad natal. Víctor fue un auténtico héroe de guerra. Tuvo una participación inconmesurable en la campaña del Ejército Rojo hacia Berlín. Su batallón fue básicamente el que se alzó victorioso, bajando la bandera nazi y erigiendo la bandera de la Madre Patria. Posteriormente, Reznov y su batallón fue enviado al Círculo Ártico para terminar con las células nazis que quedaban por allí, junto con su mejor amigo Dmitry Petrenko, y además de algunos viejos camaradas como Dragovich y Kravchenko. Pero él no sabía que esta misión iba a ser su perdición, ya que estos dos camaradas tenían intenciones ocultas. Querían hacer un trato con Steiner, un general científico nazi con el cual querían recuperar un cargamento de Nova 6, un arma química secreta de los nazis que pretendían utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Y para probar su funcionamiento, los traidores utilizaron a los compañeros de Reznov. Afortunadamente, gracias a la incursión de los comandos británicos, Reznov pudo escapar del submarino y a su vez pudo hundir el cargamento de Nova 6. Después de un tiempo, por motivos que no conocemos, Reznov fue encarcelado y enviado a Vorkuta, donde empezaría a planear su venganza contra Dragovich, Kravchenko y Steiner. Todos deben morir. Y como caído del cielo, Alex Mason caería prisionero en Vorkuta gracias a sus enemigos, por lo cual encontraría en Mason un nuevo aliado. Reznov descubrió que Mason fue enviado a Vorkuta para que los rusos practicaran en él el programa MK Ultra, el cual consta de lavado cerebral, para así poder usar a Mason como un agente doble, con el objetivo de acabar al presidente Kennedy. Reznov encontró una oportunidad en esto. Así que, en medio del proceso de lavado cerebral, Reznov hizo su magia, modificando el lavado cerebral. No modificó la orden de matar al presidente para que Dragovich no sospechara, pero sí añadió una orden. Dragovich, Kravchenko y Steiner, todos deben morir. Además, añadió unas cuantas cosas más, unas cuantas píldoras de sabiduría que acompañarían a Mason cuando lo necesitara para que se volviera la mejor versión de sí mismo. Entonces, con la orden dada, Reznov puso todas sus esperanzas en que Mason cumpliera su misión, por lo que ideó un nuevo plan, el de salir de Vorkuta. Muchos prisioneros se sacrificarían, pero muchos otros alcanzarían la libertad. Entre ellos, Mason y Reznov. Mason volvería a los Estados Unidos, se reintegraría a la CIA y cumpliría sus misiones, las dos. Mientras que Reznov, que aún no sabemos cómo sobrevivió y cómo escapó de Rusia, logró salir de la prisión y nadie tuvo idea de su paradero. Aunque estuvo haciendo una que otra cosita. La primera fue enviarle mensajes encriptados al presidente Kennedy antes del día de su muerte y a Jason Hudson para que hablara con Mason y le enviara mensajes de su parte. Una vez Mason completó su misión, no sabemos qué más hizo Reznov. Lo que sí sabemos es que Reznov descubrió la verdad. Kravchenko no estaba muerto, pero él ya no podía hacer nada. Su edad le impedía estar en acción. Por lo cual tendría que esperar a que Mason volviera a la acción para acabar con el último de sus traidores. Entonces Reznov aguardó. Ya prevía la traición de los muyahidines, así que se mantuvo vigilante a lo lejos para que cuando Mason lo necesitara, éste pudiera devolverle el favor. Entonces Reznov le salvó la vida a su viejo amigo Mason a cambio de habersela arruinado prácticamente. Y aquí termina la historia de Víctor Reznov. No tenemos idea de qué pasó con él después de esto. Como ven hay muchos agujeros, demasiados para mi gusto. Pero de momento y hasta que Treyarch no decidan completar la historia de su mejor personaje, esta es la historia completa y toda la verdad de Víctor Reznov. ¡Suscríbete al canal!